Vuelvo a despertar, a tus ojos mirar, late mi corazón junto a ti Nada te contendrá, ni el cielo, ni el mar, nada podrá velar, tu amor Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará, hoy de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor Tu amor es real, tu amor es real Tu amor es real, tu amor es real Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón En ti Jesús yo soy libre, tu amor es real, tu amor es real En tu corazón me encuentro, me encuentro, no me dejarás, soy tuyo, soy tuyo Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará, hoy de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón En ti Jesús yo soy libre, tu amor es real, tu amor es real Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón Y en ti Jesús yo soy libre, tu amor es real, tu amor es real Vuelvo a despertar, a tus ojos mirar, late mi corazón junto a ti Tu amor es real, tu amor es real 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 Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón Y en ti Jesús yo soy libre, tu amor es real, tu amor es real, tu amor es real